Problema. El usuario debe crear un informe de avería en SAP, pero no sabe cómo hacerlo. Solución. TitiGuide puede ayudar al usuario a encontrar el camino correcto y siempre está disponible mediante un simple clic en el icono G de la barra de tareas de Windows. TitiGuide guía al usuario paso a paso por cualquier aplicación Windows hasta alcanzar el destino deseado. TitiGuide detecta automáticamente la aplicación activa actualmente y muestra una lista de unidades de ayuda específicas, llamadas guías. El usuario puede acortar fácilmente la búsqueda, añadiendo palabras clave adicionales en la búsqueda integrada de TitiGuide. Con la entrada del usuario, TitiGuide muestra directamente sugerencias de temas existentes que se corresponden con los términos de búsqueda. De esta forma, resulta todavía más sencillo encontrar una guía apropiada. Si desea recibir más información de una guía, puede tocar con el ratón el resultado de la búsqueda. Entonces verá una descripción completa de la unidad y además cuántas veces ha sido utilizada la guía y qué puntuación ha obtenido. A continuación, iniciamos la guía para conducirle por la transacción SAP. Por cierto, el tamaño de fichero de las guías es habitualmente de 50 a 250 kilobytes, lo que garantiza una ayuda rápida, incluso en redes con un ancho de banda reducido. Como puede comprobar, TitiGuide se centra solo en la parte esencial de la aplicación, en la que debe ocurrir la siguiente interacción. El objeto de interacción es destacado mediante un marco. La ventana de control contiene las instrucciones para la próxima interacción, así como la barra de control de TitiGuide. En este paso, el usuario ha de introducir el código de transacción, IW21. Todas las demás entradas, o clics sobre botones, etc., no se permiten, y son bloqueadas por TitiGuide. El usuario podría realizar la entrada manualmente, pero TitiGuide también permite hacerlo automáticamente. Además de las explicaciones, TitiGuide también es capaz de proporcionar cualquier tipo de valores sugeridos, lo que le ayuda al usuario a encontrar su camino a través del proceso y, además, garantiza una calidad constante de los datos del sistema. Vamos a continuar ahora la guía a través de la transacción. Misión cumplida. En este ejemplo, la guía muestra finalmente que se ha informado con éxito del fallo de funcionamiento. Tras completar una guía, el usuario puede puntuarla. Con la ayuda de esta función puede recibir un feedback directo de los usuarios, con respecto a la calidad de las guías.